Este concierto está dedicado a los técnicos que van a tener que sacar adelante a nada más y nada menos que 12 grupos cada 10 minutos todo el rato. Esperamos que lo disfrutéis como corresponde. Estamos en muy buenas manos. Y bueno, esto es un bals de sobrarme. Como todos los balses, pues podéis acercaros y bailarlo con todo vuestro entusiasmo, vuestro cariño y vuestro amor. Esto es una canción que se llama Abodomón y dice así... ¡Un, dos, tres, seis! ¡Un, dos, tres, seis! ¡Un, dos, tres, seis! De una banda. ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres!